Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo, que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tu me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espaldas sin ropa Para la coli me trastorno, tu novio te la envío cuando cuernos adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje de baño que de aquí tú no te vas a escapar Baby, problemática, el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Te amarras, voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mi Tienes el piquete de ese que me gusta a mi Flow de nene buena, siendo senda mala Mami tranquila, tu vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mi Si tu marido no te quiere, no te comprende El nene te atiende, ponte pa' mi Dile a tu gati, gati, gatito Que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito Me trae bien loquito y yo que no me quito Te capturo y yo no es lo machín Te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde y quiero ver Que atrás tu vuelve eche en Colombia La nena ya tiene las nalgas salta No hay alguno que te traspase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy ni Juan que en el bloque pa' que vean como esto vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Super J por la presión que yo me siento en un sillón de esos costosos Valorado en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Y yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Super J Nosotros somos Superiority Ozuna Negrito Garoí Juanca El Problemato Juanca El es la voz más gruesa de la joyería Jejejeje Yes Siempre superior usted Siempre por encima de usted Yomo Pauta Warner Mel Yemel del dembow pesado Wild Music Oscar Hermes Musicólogo y Menex Los de la Nasa Super J Bless Jajajaja Jajajaja Ay